Primer tipo de problema Tengo 48 alumnos ¿Cuántos equipos distintos se pueden hacer para jugar al matar? al matar vamos a jugar al matar ¿Habéis jugado al matar alguna vez o no? ¿Has jugado al matar? Esa niña me la había comido Aquella No, mira para adentro Hago los divisores de 48 ¿Entre 2? Sí ¿Entre 3? Sí ¿Entre 4? Sí ¿Entre 5? No ¿Entre 6? Sí ¿Entre 7? No ¿Entre 8? No ¿Entre 9? No ¿Entre 10? No ¿Entre 11? No ¿Entre 12? Sí Y yo como si tan listo Ya me he dado cuenta de que hasta el 24 no hay más Así que Puedo hacer Ojo cuidado Puedo hacer 1 de 48 2 de 24 3 de 12 Yo No 3 de 16 Se me ha olvidado el 16 Me he pasado de listo 3 de 16 4 de 12 2 equipos de 24 3 de 16 4 de 12 6 de 8 ¿Qué más? Sí, falta el 8 Que no Ah, sí, sí Falta el 8 6 de 8 y luego 8 de 6 le doy la vuelta 12 de 4 Esto me pasa por pasarme de listo 24 de 2 y 48 de 1 Primer tipo de problema Segundo tipo de problema